Música Recogido ya el material y presentados a sus compañeros, nuestros tres voluntarios continúan integrándose en la compañía de Esquiadores Escaladores. Van a comprobar muy pronto el rigor del entrenamiento de esta brigada. Esto es la aventura de las Fuerzas Armadas, esto es Operaciones Especiales. Compañía de Esquiadores, descalzo. ¡Al! Ya, usted. Fernández de Angulo, presente. Olmigos, presente. Fernández Martín, presente. Recuerdo el tema de la limpieza de las botas, ¿visto? La siguiente formación, todo el mundo viene con las botas limpias. Oído, Olmigos. Oído. A la orden, a la orden. Estoy sacando. Acompañía de Esquiadores, firmes. ¡Arf! Es una formación para comentar todo el orden del día de lo que van a hacer. Rompafilas. ¡Arf! 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 No voy a quitar estos dos... ¡Arf! ¡Arf! ¡Arf!